De abril a septiembre Lluvia de octubre a marzo a sequía Desde mayo en la llanura Es tiempo de vacarías Y criollo se mira al llano Cuando ya se oculta el día Se ve el sol de los venados Perderse en la lejanía De abril a septiembre Lluvia de octubre a marzo a sequía Desde mayo en la llanura Es tiempo de vacarías Y criollo se mira al llano Cuando ya se oculta el día Se ve el sol de los venados Perderse en la lejanía Tiempos esos que se fueron Que si volvían Juro que lo retendría Para vivir de las viejas tradiciones Y esos chubascos que a veces Amanecían El corren de palo a pique La vieja caballeriza Pero hizo de curtía La tarabita, silla con el par de espuelas O componer un pasaje Con bastante melodía La tarabita, silla con el par de espuelas Mi cuatro y fiel compañero Con el que me entretenía Me lo regaló mi abuelo Cuando seis años tenía Triste me he puesto a pensar Si allá no se acabó un día No quiero ni imaginarme Lo que aquí sucedería Yo como vivo en el campo En una casa de barro de él No me separaría No necesito el gas Para cocinar Y mucho menos nevera Para beber agua fría El sombrero de cobro Yo, el chinchorro de amarilla Y una sabana curtía Serán por siempre amigos Inseparables Y si él ya no queda solo Pues le haremos compañía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!